¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí me encuentro en Miami Y... Pues la verdad me da mucho gusto Conectarme con ustedes Porque... Pues... Bendito sea Dios Ya estoy vacunado Ya me pusieron la segunda Así es que vine No tuve ningún problema Para entrar Ningún problema para llegar Ningún problema para vacunarme Ni me quitaron la visa Ni me hicieron nada Me trataron como siempre muy bien Y bendito sea Dios Llegué Y me vacunaron Esa es una bendición La verdad Ya tener las dos vacunas Ya no voy a decir más Nada más que estoy muy contento Que le doy gracias a Dios Y que lo que espero de verdad Es que todos... Todos estemos vacunados Eso es lo que tenemos que decir No andarnos acabando A unos a otros Que si esto Que si le van a hacer Y que le van a tornar Y que le van a quitar Y luego... Y lo van a... Y lo van a multar No... Estamos en una pandemia Vamos a llevarnos bien Ya dejen de estar... Eh... Acudiendo a la gente Nada más porque... Porque se fue a vacunar Ni le quité la vacuna a nadie Ni hice nada Nada mal Todo... Todo fue aplicado Y ya estoy vacunado Eso es todo lo que les quería decir Y gozar de Miami Me encanta venir a Miami Y estar aquí y allá Eh... Restaurantes Saludar a los amigos Y todo eso Y sobre todo... O sea... De todos modos... Miren... Me voy a poner... Es mi... Mi... Porque tenemos que seguirnos cuidando Eso ya me lo dijeron Bueno... Gracias... Gracias los míos Gracias... Hasta los amigos